y mi néctar de hoy se basa en eso, vamos a limpiar por medio de la avena en hojuelas, por medio de una fruta increíble que es la pitaya, aparte tiene una forma bien particular y la pitaya todo el mundo la relaciona con limpiar el estómago. ¿Está enfermo del estómago? Tome pitaya. Si está no sé qué, tome pitaya. Si esto, coma pitaya. Bueno, la pitaya es una fruta que sí sirve para eso, para agilizar el tránsito intestinal y para agilizar todas estas cosas, pero no necesariamente tiene que ser para eso. ¿Por qué pasa eso cuando ingerimos pitaya? Porque definitivamente nuestro organismo no está acostumbrado a estas cosas como tan puras, sino que está acostumbrado a las cosas que de pronto forman tranconcillos por ahí y no deja que todo fluya perfectamente y por eso pasa lo que pasa cuando hay pitaya, cuando hay papaya o cuando hay avena. Entonces, les decía, mi néctar de hoy es con pitaya. Mire, la pitaya de verdad es una belleza, tiene mucho contenido en agua, la gente que hace dietas o la gente que se quiere alimentar bien. Por favor, la pitayita o un aguacate al día es muy recomendable. Verán que su estómago y su cuerpo se los va a agradecer. Vamos a poner pitaya y media. Miren, si ustedes se dan cuenta, hagamos una tomita acá. ¿Listo? Mire, 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 mire que esto es... Mire, 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 mire esto. Es pura agua, puros minerales, puros aminoácidos. Miren esta belleza. O sea, de verdad... Uy, Marín, esto es re lindo. Esa fruta sí que es bonita también, ¿no? Uy, es muy linda y mire todo. O sea, sale agua. Ojo. La fruta del dragón. Sí, sí, la fruta del dragón. Las pepitas de la pitaya, no es que vayan a comer pitaya todos los días ni 15 días seguidos porque, pues, hay que tener mucho cuidado. La podemos colar, pero una vez, dos veces a la semana, no pasa nada. ¿Listo? Pitaya. Tenemos avena. La pueden poner a remojar para que esto ya entre a su cuerpo y ya no tenga ningún problema. Tenemos fruta neutra, que es la pitaya. Tenemos la avena, que es un carbohidrato que nos va a proporcionar muchas proteínas. Entonces, cinco cucharadas de avena. Y por acá tengo mi fruta preferida. Mi mamá comía mucha piña cuando estaba embarazada y a mí me encanta hasta el corazón de la piña y me lo como. Hay mucha gente que se le parte la lengua y solo de olerla o de cortarla ya, mejor dicho. Pero bueno, la piñita. La piña es una fruta cítrica que va a neutralizar mucho este tipo de sabores como es el de la pitaya y como es el de la avena. Entonces, vamos a colocar piña por acá, piñita. No pongo azúcar. Los jugos a gusto del comensal, a gusto de ustedes. Ustedes les pueden poner azúcar, le pueden poner panela rallada, le pueden poner stevia. Por favor, los azúcares refinados, toda esta parte, los podemos evitar porque ya hay azúcar natural. Esa hay azúcar que la adivinada nos dice, vea, le pusimos un toquecito de azúcar a todas las frutas para que ustedes la coman como es. Yo no estaba equivocado. O sea, de verdad, si hizo todo esto, es perfección. Sí, es perfección. O sea, ahí no hay nada que hablar. Bueno, listo. Se le mide. Cocinero. Yo solo le voy a decir una cosa. Y es importante que usted se comprometa con los televidentes también. A ver. A mí me quedan, ¿qué horas son? 9 y 44. ¿Cuántos nos queda el programa? Me quedan aproximadamente 2 horas 15 minutos de programa. Ok. ¿Sí? Solo le doy esa recomendación. Porque no puedo salir de emergencia. No, no me puedo ir antes de... No me puedo ausentar. No me puedo ausentar. Ok. Entonces, ¿qué? ¿No quiere jugo? ¡Ay, Marín! No, 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 yo confío en usted. Mire, Marín, se acaban de sentar allá a tranquilizar la mente negativa. No, sí. Ahora, ¿tiene el néctar? Mi mente neutral en esto, entonces me está diciendo... No se lo tome. Me está diciendo, acuérdese lo que le dijo a ella, que usted le dice sí a todo. Bueno, por favor, estos néctares, me ha escrito mucha gente que pronto sufre, ayer me escribió una señora, de verdad, muchísimas gracias por esa confianza que depositan acá en nosotros, pidiéndome recomendaciones para jugos porque había sufrido de una quimioterapia y necesitaba defensas. Entonces pasó algo bien bonito que yo le dije a la señora, mi señora, yo no soy médico, yo no soy nutricionista, yo soy un cocinero y no le puedo recomendar eso. Pero, sin embargo, avísela a su médico y tómese estos juguitos. Y mire lo que pasó. El médico fue el que le dijo, miren, ¿sabe qué? Mire el programa. Que loquito ese, que se la pasa riendo. Sí. Sí. Que loquito ese. Que loquito ese. Entonces, muchísimas gracias a esa gente que deposita su confianza en nosotros. Y de verdad, es muy importante la intención que le damos a nuestro alimento. Y si le damos la intención adecuada de que nuestro alimento nos cura, entonces así va a pasar. Sí, y...